El Cristian Suazo, él es biólogo marino, poca gente lo sabe, pero muchas veces él es nuestro representante en reuniones internacionales, principalmente lo referente a conservación de albatros, petreles y fardelas. El Cristian Suazo está asociado con la universidad. Ahí tú me corriges, Cristian Bremen, en Alemania. En realidad, Cristian Suazo es un hombre del mundo y hoy día estamos súper agradecidos, Cristian, que estés compartiéndonos también tu trabajo, tu experiencia. El Cristian se está doctorando también en Alemania y tiene experiencia con trabajo en aves marinas, procelariformes principalmente, en sus interacciones con pesquerías. Y estamos muy agradecidos, Cristian, por que estés con nosotros acá. Ahí se escucha clarito, ¿no, Jaime? Sí. Sí, se escucha bien. Gracias. Bueno, todo en realidad es gracias justamente a todo lo que uno hace, eso de transformarnos en ciudadanos del mundo, es gracias justamente a estos seres alados que nos llevan para todos lados también para poder tratar de entenderlos, pero también comunicar lo que encontramos de ellos. Yo, justamente representando más que nada al equipo del ATF también en Chile, que somos especializados también en el tema de la relación de aves marinas con la pesquería, y que pertenece justamente a Verlife International y que pertenece justamente a Verlife International y a Codef, que es su partner también aquí en Chile. Y se me encomendó justamente el poder comentarles de las aves marinas del mar interior de Chiloé, y en ese aspecto es un interesante desafío. De hecho, porque la isla de Chiloé es uno de los sitios más emblemáticos para los humedales, ¿cierto? Ha adquirido, y de hecho, lo que nos tiene reunido ahora tiene que ver muchísimo con la relación también de lo que significa el intermareal. Parte del submarinal, entendiendo hasta dónde llega el concepto de humedal marino, pero resulta que en su aguas adyacentes, como lo decía Jaime hace un momento atrás, y entendiendo que todos estos son sistemas interconectados, que no son sistemas aislados, Chiloé no está en una burbuja, es que también merece justamente tener alguna consideración y comentario acerca de una revisión de lo que significa el suave marina. Nosotros podemos asumir de que las aves marinas de Chiloé son bastante conocidas, tuve la suerte de que las diapositivas las concentré en otras aves que no son tan reconocidas en la zona costera, ya Jaime se encargó de eso en las diapositivas que mostró en cuanto a lo que significan gaviotas y otras especies de aves un poco más costeras. Así que yo lo que quiero mencionar, más que también una lista de especies, es con rescatar algunas especies que son emblemáticas, que no siempre nos vamos a encontrar, pero que el desafío está en ponerle un poco más de ojo y esfuerzo para poder alcanzarlas, están también frecuentando siempre más cerca de lo que pensamos de Chiloé, y obviamente en cuanto a lo que significa mi labor, es importante para mí también no solamente quedarnos en algunos comentarios también de la historia natural de ella, sino que también en mencionar algunas interacciones que puedan tener con nosotros, con los humanos. Bueno, de aves marinas tenemos especies que son muy grandes, ¿cierto? Tenemos, y lo que entendemos, y hasta muy pequeñas, variados rangos, ¿cierto? De especies que caen dentro de lo que significa el concepto de ave marina. Son animales que son alados, obviamente constan con las características plumas que tienen las aves, tienen unas características bastante interesantes también como, por ejemplo, huesos que son neumáticos, es decir, provistos de cámaras de aire, y por lo tanto son individuos que son livianos, les faculta el planeo y por supuesto también el vuelo, no obstante también explotan otro tipo de dimensiones y por lo tanto no todas tienen los huesos tampoco tan livianos, sino que hay otras que están especializadas en el buceo, por ejemplo, como el pingüino que vemos aquí en la derecha de esta diaposítica. Hay un, es un grupo diverso de representantes. Algunas de ellas, de hecho, las que están, hay unas que están bastante especializadas en explotar lo que significa el ambiente marino, no tanto las zonas costeras sino que también oceánicas. Entonces, rasgos que le han permitido adaptarse a este ambiente y sus desafíos, por ejemplo, lo que tenemos en la figura aquí arriba a la izquierda corresponde a la glándula uropigial, que es justamente el aceite que secreta esta glándula, le permite impermeabilizarse, impermeabilizar las plumas del vuelo, justamente como lo que está haciendo la gaviota allá abajo, repartiendo el aceite. Tiene glándulas especializadas derivadas, obviamente, de lo que come, para impermeabilizarse y así evitar, por ejemplo, la hipotermia. Garantizar también la arquitectura perfecta que tenga también de las plumas. Otras especializaciones también corresponden, por ejemplo, a la glándula de la sal. El vivir en un ambiente marino, el consumir presas marinas, pero también, obviamente, por defecto al consumir también parte de lo que significan sales provenientes del agua de mar, ha resultado en adaptaciones bastante interesantes. Por ejemplo, la glándula supraorbital, esta que está aquí arribita en los ojos del ave, por dentro, obviamente, secreta el excedente que puede tener en el torrente también del exceso de sal y secretarlo en forma líquida a través justamente de las narinas. En este caso, este es un petrel en forma líquida, el cual en su porción acuosa, después al evaporarse, quedan cristales de sal que son, obviamente, expulsados de esta forma. Adaptaciones bien particulares de las aves marinas, las cuales lleva a tener el gobierno prácticamente de los aires que están sobre la ola. Bueno, cuando me encargaron justamente el poder hablar del mar interior, del mar interior de Chiloé, no pude dejar de lado, obviamente, recordar qué es lo que sabemos, por ejemplo, del ave marina en esta zona del mar interior. Y de hecho, que es parte de la lectura que siempre estoy consultando, tiene que ver, por ejemplo, con un libro que es El viaje del Totorore. Esto tiene que ver con una expedición que realizó Jerry Clark, que está ahí, justamente, un libro salió de esto, y que tiene que ver con una expedición a los mares del sur alrededor, partiendo desde Nueva Zelanda, entrando a Chile por Juan Fernández y bajando por toda nuestra costa, y particularmente desde Chiloé hacia el sur, explorando todo lo desconocido que teníamos en cuanto a aves marinas. Esto ocurrió en la década de los ochenta, año ochenta y tres, ochenta y cuatro. De hecho, mencionaron recién a Luis Espinoza, también formó parte de alguno de estos tramos nacionales que acompañaron a Jerry Clark en alguno de los proyectos de este viaje. Aquí está, de hecho, el mapa a la izquierda que tiene que ver con el mar interior de Chiloé, está el Golfo de Ancud, el Golfo Corcovado, hay sitios bastante icónicos actualmente, por ejemplo, aquí abajo donde tengo el cursor como la Isla Guafo, la boca del Guafo, reconocía también toda esta zona para quienes estudian las ballenas, donde en realidad la descripción de especies no estaba tan poblada, ¿cierto?, más allá del reconocimiento de aves costeras, por ejemplo, como lo que mencionaba también Marino Costeras, como lo que mencionaba Jaime anteriormente. Pero sí ya habían algunos atipos, por ejemplo, de la presencia interesante, por ejemplo, de fardelas, de algunos petreles que provenían no incluso ni siquiera de Chile, sino que de muy lejos. Se menciona, por ejemplo, en esta zona saliendo de Quellón, prácticamente, donde Andrea Fumeyer también en ese tramo, pudo observar incluso albatros provenientes de Nueva Zelanda, albatros provenientes del Atlántico Sur y otras especies, que no teníamos mucha idea de que, por ejemplo, podían incursionar en estas aguas. Así que, por lo tanto, la isla de Chiloé y su porción marina adyacente, que está conectada, obviamente, con el sistema costero, incluyendo, obviamente, los humedales que nos congregan hoy, es un escenario diverso, es un escenario especial y que no necesariamente está muy bien explorado, a pesar de los años que estamos. Y eso es una de las características, justamente, de la investigación en aves en Chile. Aves que circulan por todos lados, incluso tenemos aves en el mar exterior de la isla de Chiloé, provenientes, por ejemplo, como les comentaba, desde Guafo, constituyen un mosaico de diversidad de especies pelágicas que incursionan en estas aguas. Eso ocurrió en los años 80. Después, por ejemplo, en los años 2009, apareció, justamente, y también mencionaba en la presentación anterior, lo que significan las IVA, lo que significa la sigla en inglés, en español, las AICAS, las áreas importantes para la conservación de las aves, donde, en el mar interior de Chiloé, que es el recuadro, es una revisión nacional de las áreas importantes, por ejemplo, para especies con problemas de conservación, para locaciones que tienen, justamente, la representatividad numérica importante para ciertas especies, y también, por ejemplo, si son eventos aislados o que responden a especies que son a congregaciones bastante importantes de determinadas especies. La selección en este tiempo de las áreas importantes para las aves en Chile correspondió principalmente a sitios terrestres o terrestres, ¿cierto?, en el margen en esta transición terrestre y marina, ¿cierto?, es decir, en las costas. En el recuadro verde de la derecha abajo pueden ver, justamente, el mar interior de Chiloé. Los colores naranjitos de cada punto corresponden, en ese tiempo, obviamente, a sitios que eran altamente protegidos, por el lado derecho se ve Pumalín, por ejemplo, y los colores más claros son sitios que carecen de alguna figura, por ejemplo, de protección, ¿ya? Pero esto está centrado principalmente en lo que significan humedales, humedales costeros, por lo tanto, estamos hablando principalmente de aves playeras, aves costeras de concentración bastante costera, y no así, por ejemplo, que el desafío actual, que es identificar áreas importantes, pelágicas, es decir, la porción marina en el agua, que son de importancia, por ejemplo, para la alimentación, para la migración, las rutas migratorias de aves que vienen desde lugares incluso muy lejanos a lo que significa el mar interior de Chiloé. La diversidad, de hecho, que presenta la isla como todo nuestro mar, también el mar de Chile, es bastante importante y es clave. Chile, junto con Nueva Zelanda, y Estados Unidos corresponden a los tres países de mayor importancia para la conservación de aves marinas de carácter pelágico, de hecho. Aves costeras, pero sobre todo para las aves pelágicas, pelágicas que están prácticamente toda su vida en la porción marina, en la porción alejada de la costa, excepto cuando regresan a tierra, por ejemplo, a nidificar. Aquí entran, por ejemplo, petreles, albatros, fardelas, los cuales también les vamos a comentar. La diversidad de aves marinas va desde, por ejemplo, zonas costeras, como lo que les acaba de compartir Jaime en la presentación anterior, pero también esta fracción oceánica, y no se queda ahí, sino que también corresponde a una porción también en tercera dimensión, ya que tenemos aves que son buceadoras y explotan la columna de agua, y en la columna de agua obviamente también no están solos, sino que se enfrentan también a un sinfín de interacciones, lo cual no excluye al hombre. De la selección de especies, por ejemplo, aquí es interesante hablar para dar a entender la conectividad que tiene el mar interior de Chiloé con el resto, por ejemplo, de Chile y otros lugares, dentro de lo que significa naves marinas, costeras, ya sean costeras o oceánicas, también tienen ciertos rasgos característicos en cuanto a su comportamiento de alimentación. Existen, por ejemplo, aves que eminentemente tienen una capacidad de buceo que no es tan óptima, por ejemplo, como un pingüino, y su alimentación tiene que ver principalmente con alimentación de superficie o buceos someros, como lo que está indicado en el círculo rojo ahí a la derecha. De esos, el albatro de ceja negra es un visitante recurrente del mar interior de Chiloé, ya entra por la boca del guafo, puede entrar también porque es muy asiguo a visitar la zona de fiordo y canales, por lo tanto, todo el tiempo puede estar también circulando por la huaysteca hacia arriba, por el canal de Chacao también se puede observar, ya, tiene una distribución amplia en nuestra zona y nosotros, como les comentaba anteriormente, Chile tiene un rol muy importante en cuanto a las poblaciones que contiene, pero también obviamente una responsabilidad en su conservación. albatros de ceja negra que viven principalmente en la zona de Magallanes, pero fíjense cómo esas zonas distantes, regiones distantes de Magallanes tienen que ver justamente con el tránsito de especies que van hacia las zonas interiores de Chiloé y por supuesto por su cara también pacífico. Una de estas locaciones corresponde, por ejemplo, al archipiélago Diego Ramírez que está a 100 kilómetros, no puedo evitar de comentar esto porque en realidad tiene que ver con especies que están íntimamente relacionadas con Chiloé también. Especies que están por ejemplo casi a camino de lo que significa la península Antártica como se ve aquí a la derecha en la estrella roja que se muestra aquí, en pleno Paso Drake simplemente corresponden al 20% de la población mundial, sobre el 20% de la población mundial de estas especies que nidifican en este grupo de islas. Al sur del Cabo de Horno donde cada año durante la primavera y el verano austral se realiza justamente se gatilla todo lo que significa el proceso reproductivo aves pelágicas que están todo el tiempo volando por los mares del mundo y resulta que todo el periodo reproductivo lo ocupan solamente para llegar a tierra por única vez a criar un único huevo. En esa reproducción un albatro que cría en el puntito espero que se pueda distinguir bien aquí abajo en cada uno de los mapas que tiene a la derecha aparece este grupo de islas Diego Ramírez al sur del Cabo de Horno al norte del Paso Drake en estos puntitos amarillos este periodo reproductivo comienza por ejemplo en septiembre y termina por ahí en abril mayo y tiene distintas fases que son discretas dentro de lo que significa todo el proceso reproductivo arriba por ejemplo la incubación donde el albatro no tiene que alimentar un pollito por lo tanto se da la libertad de tener viajes mucho más largos que pueden durar hasta 14 días donde un adulto se queda con el huevito y el otro viaja para obtener alimento y hacer el relevo para seguir incubando en ese periodo ahí se pueden fijar y lo traté de indicar con la flecha roja los albatros de Ceja Negra tienen sus incursiones en lo que significa el mar interior de Chiloé también corresponden y cubren esa zona tanto exterior como la zona de canales pero también el mar interior luego cuando ya rompe el cascarón cuando ya rompe el cascarón el huevito de hecho la distribución de los adultos para alimentarse contrae bastante en torno a la colonia que está aquí abajo en el sur en el mapa que está al medio sin embargo nuevamente también hay una frecuencia de ocurrencia en lo que significa la zona de Guafo y al interior también de la isla de Chiloé que yo por ejemplo es una zona de bastantes registros de este tipo de especies y luego en la posguarda cuando ya están los pollos más grandes ya más independientes por lo tanto ambos papás pueden salir a buscar alimento también ocurre en viajes que están cubriendo la zona de Chiloé por lo tanto lugares tan distantes como por ejemplo el lugar donde se encuentran tanto el Pacífico con el Atlántico prácticamente a 600 kilómetros al norte de lo que significa la península Antártica también tienen que ver mucho con el archipiélago de Chiloé donde también es un sitio importante de alimentación para este tipo de especies otras especies en superficie pero aquí ya no tan lejos pero sin embargo un desafío que todavía está todavía está en práctica todavía no se puede solucionar no sé hasta ahora si es que alguien ya tiene noticias de esto pero existen también visitantes y más que nada visitantes residentes del mar interior donde por ejemplo encontramos especies que están como más pequeñas son más pequeños que en el barro por supuesto pero son familiares son petreles los cuales son las golondrinas de mar este tipo de especies son alimentadores de superficie porque se alimentan ya o bien por ejemplo cuando están asociados a una pesquería de materiales particulados o bien también de formas plantónicas también en la superficie del agua una de estas corresponde a especies que incluso han sido recientemente descubiertas de hecho por validación después obviamente morfológica primero en la zona que se yo del canal de Chacao pero luego también por por morfometría pero también es decir por sus características externas pero también luego incluso por herramientas moleculares se pudo determinar de que estábamos hablando de una especie de este caso de golondrina de mar haciendo su característico paterín que es el pataleo en la superficie para poder remover y estimular un poco el movimiento en las capas superficiales el cual el cual se llama de hecho tiene un nombre que es la golondrina de mar pincolla entonces particularmente chilota pero donde el desafío aquí está es pequeñita ahí está al lado de hecho de una fardela negra grande que es otro reproductor por ejemplo de aguas subantárticas del atlántico sur donde este petrel pequeñito petrel de las tormentas o golondrina de mar prácticamente a pesar de que han ocurrido expediciones que son recurrentes cierto en cuanto a científicos que han tratado de destinar esfuerzo en describir los ensambles de aves marinas que están en esta zona a pesar de que también tenemos la isla de Chiloé también es foco también mediático por ejemplo con las expediciones también emergentes que ha tenido Pancho Saavedra que ha llegado a la zona a pesar de todo la visibilización de este archipiélago por ejemplo los sitios reproductivos de esta colondrina de mar aún no han sido descubiertos es decir hay especies que hasta el día de hoy estamos hablando del año 2021 es un desafío o pasan circulando por ahí o se encuentran individuos muertos varados en una playa por ejemplo pero el inventario de los sitios reproductivos para lo que significa Chiloé y esto desde Chiloé hacia el sur es un desafío que hasta el día de hoy está puesto sobre la mesa y no ha tenido mucha solución la verdad por lo tanto existen enigmas todavía guardados en las aguas de Chiloé espero que alguien ya sepa algo acerca justamente de la vincoya hay otras especies que también no son tan costeras pero que a veces pueden estar ocurriendo y a la vista de una persona por ejemplo que esté en la costa ya que andan generalmente en grupos en bandadas bastante numerosas también no solamente algunos individuos aislados sino que en bastantes números que corresponden a alimentadores bajo la superficie del agua y dentro de esto existen los buceadores en persecución es decir como está el círculo rojo ahí son aves que se sumergen pero que activamente buscan su alimento a través de la propulsión por ejemplo de patas y su ala de estas tenemos justamente a un representante por excelencia de lo que significa el mar interior de Chiloé y también su agua exteriores como es la fardela negra la fardela negra negra conocida por ejemplo por algunos pescadores como la yeguita corresponde a una de las aves marinas que son más frecuentes en esta zona hacia la Patagonia incluyendo la isla que le mostraba de los albatros en Diego Ramírez pero también en la corriente de Humboldt más hacia el norte es una de las especies que está más vinculada por ejemplo al impacto de algunas pesquerías por captura incidental es decir come los mismos recursos que algunas pesquerías donde queda enmayada y es una de las aves que también es muy común de encontrar también en Chiloé volviendo al mapa de Clark del viaje del Totorore de su viaje en este velero de hecho el velero se llama Totorore es donde se indica aquí la isla Guafo que es uno de los sitios de principal reproducción de esta especie de la fardela negra que estaba en la lámina anterior ¿ya? y obviamente todos sabemos que no está alejada tampoco de ciertas controversias donde por ejemplo Guafo ya también estuvo en las noticias bastante seguido por cierto su potencial venta otros sitios reproductivos para la fardela negra vienen un poco más al sur de Guafo se me olvidó instalar la flechita más abajo pero por ejemplo hay una isla que ya corresponde a la región de Aysén que es Guamblin ahí también hay actividad reproductiva de la fardela negra se desconoce más hacia el sur hasta por ejemplo la región de Magallanes donde reaparecen algunas colonias de fardela negra Metalqui también es un sitio reproductivo que ha sido documentado con unas cuantas también parejas la fardela vive en cuevas por ejemplo y por lo tanto nuevamente constituye un desafío por develar en dónde se está reproduciendo porque obviamente el no saber dónde crían también es un riesgo para su conservación especies que son recurrentes en el mar interior de Chiloé ahí está Guafo no sé por qué apareció después esa flechita bueno el rol de las aves marinas también trasciende a otras cosas y lo que tiene que ver con nosotros es en cuanto por ejemplo a su rol como indicadores del estado de salud de salud del mar ya nosotros siempre hablamos de que las aves son como una suerte de termómetro que sus poblaciones o cómo o cómo nosotros estamos evidenciando su estado de conservación o su amenaza en el mar al final nos indican por ejemplo si estamos a través de nuestras actividades productivas lo estamos haciendo bien cierto si es que nosotros podemos mejorar nuestras prácticas por ejemplo para tener una conducta también o hábitos como cohabitantes junto con la ave más amables en cuanto a su a garantizar a garantizar su sobrevida ya por lo tanto no debemos excluir la posibilidad de también reconocer estos rasgos a través desde los mensajes que nos entregan las aves aquí Luis Enrique de hecho fue muy amable en compartirme esto porque hay aves que incluso en las zonas hablamos de hecho de las incursiones de aves de tipo oceánicas que son parte del ensamble que ocurre en el mar interior de Chiloé pero también hay otra ave eminentemente marinas habitantes del ambiente marino un poco más cercana a las zonas costeras aquí vemos por ejemplo un bosque cierto de un huiral un bosque de algas que está justamente cercano a lo que significan cultivos de mitílidos por ejemplo de choritos cierto por ejemplo una de las aves que tiene que ver con este tipo de ambiente y no no está aislada sino que hay distintos tipos de especies pero hay una que particularmente en la zona de Chiloé que corresponde al pato quetru no volador tiene que ver también con estudios que se han hecho hace un tiempo atrás de por ejemplo su alimentación es muy importante la zona costera y obviamente este tipo de ecosistemas como los bosques de algas para un sinfín de especies no solamente obviamente el pato quetru sino que nutrias delfines bueno y en el caso particular de esta ave por ejemplo se ha estimado o se ha estudiado la relación que tiene con por ejemplo el cultivo de choritos entendiendo que un consumidor de moluscos este es un ave es un pato marino que tiene su alimentación eminentemente tiene que ver con moluscos con crustáceos con especies su pico bastante poderoso y por lo tanto puede romper por ejemplo el caparazón de un cangrejo fácilmente al estudiar su relación con los cultivos por ejemplo de mitílido de choritos se ha determinado que es muy baja la ocurrencia de este tipo de presas en este tipo de pato no superando el 1% por ejemplo de esta consumiendo sobre moluscos que estén por ejemplo en situación de cultivo en condiciones de cultivo no obstante la tercera dimensión que brinda por ejemplo un bosque de algas en la zona costera en el mar adyacente por ejemplo de los humedales costeros y que corresponde a sitios muy claves para la conservación de aves constituye una zona de reclutamiento y de refugio de presas que el pato quetru y otras aves obviamente consumen pero a diario y en una forma muy muy importante principalmente cangrejos que forman parte de la dieta del pato quetru los bosques de algas no solamente se quedan ahí es decir esta nueva dimensión esta tercera dimensión en la columna de agua obviamente brinda refugio a especies brinda alimento por ejemplo como el pato quetru pero también alimento para otras aves pisívoros por ejemplo como cormoranes el cormorán imperial que también corresponde al ensamble de aves marinas del mar interior de Chiloé donde este tipo de materiales también forman parte de sus materiales de nidificación para construir los nidos entonces esa es una de las primeras aproximaciones que se ha querido entender en cuanto a la relación de no solamente de la presencia por ejemplo de cultivos de moluscos o sea de mitilido ahí en la zona sino que también tiene que ver mucho en el cómo nosotros conservamos por ejemplo los bosques de algas entendiendo de que existe demanda justamente por este tipo de recursos no están exentos por ejemplo de estar amenazados como lo que ocurre en el norte del país que es mucho más fuerte otro tipo de interacciones también que se han reconocido las aves marinas del mar interior de Chiloé tiene que ver con sus sitios de nidificación es decir no solamente las colonias antiguas que tenían estas aves por ejemplo en roquerío sino que también los sitios de nidificación que instalan y aprovechando la infraestructura de los cultivos nosotros participamos también en la estrategia nacional en el grupo núcleo de la estrategia nacional de conservación de aves silvestres y resulta que esto es uno de los puntos también que hemos querido destacar ante este grupo de trabajo ya que no existe mucho antecedente en cuanto a la interacción del uso de la infraestructura de acuicultura por ejemplo con respecto a los sitios a la reproducción de algunas aves aquí tenemos el cormorani imperial es cierto en cultivos de mitilidos donde están distribuidos no sabemos si por ejemplo la ave puede terminar todo su ciclo reproductivo en estas condiciones no sabemos cuál es la relación justamente de la actividad productiva con da y cosecha o todo lo demás son cosas que claramente están aún por resolverse y son desafíos también para investigación abajo también existen otros escenarios con actividades que son sumamente importantes para lo que es la isla de Chiloé tienen que ver también con la interacción de otros corboranes otros pisívoros por ejemplo el yeco que en la zona en la zona costera es bastante abundante pero que también en aguas interiores se mueve durante por ejemplo el periodo invernal hacia aguas interiores donde la actividad por ejemplo de cultivo de peces de salmón y aquí está el salmón del Atlántico por ejemplo al lado abajo se ha documentado el consumo o el daño también que tienen por ejemplo la producción de este tipo de peces ¿cierto? a través del descamado o de las laceraciones producto justamente del ataque de las aves otro campo también que nosotros una vez tratamos de estudiar pero que también merece atención en términos de que la actividad de cultivo de salmón y dos por ejemplo está ampliamente distribuida en los canales de todo Chile interacciones de todo tipo materiales también no solamente por ejemplo la infraestructura sino que la basura nuestra basura nuestros desechos materiales como cabos que utilizan por ejemplo la industria de la acuicultura sea cual sea la industria por ejemplo de las pesquerías ya sea industrial o artesanal aquí tenemos un cormoran lile por ejemplo con un resto de cabo que obviamente y es muy documentado han salido artículos ahora locales recientemente documentando la cantidad por ejemplo de materiales que las aves utilizan por ejemplo sintéticos para la construcción de sus nidos así que es un tema también que tiene que ver muchísimo con la educación ambiental y con los planes justamente de manejo que van a tener cualquier tipo de actividad productiva en cuanto a internalizar la responsabilidad que tienen que ver con sus propios residuos pesquerías ya les contaba por ejemplo de lo mismo eso tiene que ver con aves que llevan materiales sintéticos que pueden ser provenientes de la pesca redes cabos por ejemplo para construir los nidos pero también en el caso de aves que consumen desechos de las pesquerías provenientes de un eviscerado por ejemplo que en la actividad pesquera se está arrojando al mar o un pez que sea parte del descarte donde en lugar de a ese pez quitarle el anzuelo yo corto el anzuelo lo arrojo al mar resulta que la ave los consumen tal cual como el albato aquí que nosotros logramos documentar en Dios Ramírez donde por ejemplo aparece con un reinal completo y que obviamente el anzuelo debe estar conectado a alguna parte de su tracto digestivo plásticos han salido un sinnúmero de artículos científicos noticias también de la preocupación de cómo vamos a manejar este tema del plástico y el desafío tienen que ver aunque suene extraño elementos del día a día lo que hablaba recién también la presentación Jaime con respecto por ejemplo al manejo de no solamente contaminantes que no vemos sino que hay otros que también están como muy que en forma explícita se arrojan cierto por las cuencas o bien en la zona costera a bordo de una embarcación también pueden constituir cierto contaminación que van ingiriendo elementos extraños que van ingiriendo aves marinas en la zona también la porción de agua en el mar adyacente cierto algunos reconocibles como cierto los que tienen que ver con bebidas con envases con empaques en los cuales por ejemplo esto lo hemos encontrado los albatros en zonas tan distantes como en Magallanes el manejo de las pesquerías también tiene que ver con un tema que es importante el atender de parte de nuestra de nuestras autoridades pero también de los actores claves como lo son los pescadores cierto nosotros conjunto con unos colegas también trabajamos en una revisión global de lo que significa las amenazas que enfrentan especies bastante icónicas como por ejemplo los pingüinos y resulta que nuevamente Chile en su rol de importancia para la conservación de aves marinas tiene la responsabilidad de conservar justamente especies que tiene una distribución más cercana a Chiloé por ejemplo como lo azul que indica el pingüino de Humboldt pero también al pingüino de Magallanes que está en esta parte en amarillo naranjo me parece que tiene que ver también con la zona de Chiloé colonias que están distribuidas en distintas zonas también del mar interior y también que están en contacto con pesquería sobre todo de enmaye como lo indica la figura ahí que tienen que ver con pesquería llamada escala artesanal en su transitar a zonas de alimentación encuentran justamente estos materiales de pesca donde pueden quedar enmayados afortunadamente afortunadamente desde lo local también tanto otros grupos de investigación en el caso particular también nosotros también hemos hecho esfuerzos también para poder trabajar con la pesquería artesanal y encontrar soluciones y de hecho desde la colaboración con ellos mismos hemos ya logrado probar y estamos a puertas también de realizar más investigación para poder reducir el impacto de la misma actividad pesquera artesanal en cuanto a la muerte incidental a la captura incidental de aves por ejemplo por enmayamiento o por la utilización de anzuelos ejemplos muy buenos vienen desde la pesquería en cuanto a la relación que tienen los pescadores con respecto a las aves marinas ellos siempre la han utilizado por ejemplo el mismo Jaime publicó hace un tiempo atrás también un artículo que tiene que ver con el vínculo de los pescadores en cómo perciben a las aves marinas como cohabitantes de este ambiente marino y por lo tanto al tener baja tecnología no como estos grandes barcos industriales los pescadores artesanales reconocen a las aves marinas como importantes indicadores de por ejemplo las zonas de pesca los reconocen a su vez también nosotros hemos hecho algo similar también en Aysén donde reconocen su valor su valor justamente en la belleza escénica de los sitios en cómo ellos controlan también el resto de las especies pero también reconocen otros potenciales las aves por ejemplo además del valor cultural que tienen también el valor que tienen y potencial como un recurso turístico por lo tanto las soluciones las hemos encontrado desde justamente los pescadores donde un reservorio muy importante de experiencias para también traducir en conservación el tema es y hasta el día de hoy lamentablemente sigue siendo una arena por descubrir es lamentable en términos de que si las amenazas avanzan nosotros estamos muy muy atrasados en lo que significa en el cómo poder enfocar la conservación de las aves de las aves me refiero por ejemplo en el mar interior en el mar exterior en las aguas adyacentes lo que significa en las zonas costeras necesitamos además por ejemplo además de por ejemplo como sale Pancho Saber ahí que ya les había mostrado necesitamos también generar conocimiento conocimiento local necesitamos generar conocimiento no como lo que indica abajo un toro un toro traducido al español sino que necesitamos gente que genere conocimiento desde lo local donde no solamente debemos descansar en los investigadores para poder descubrir tanto los sitios reproductivos tanto las amenazas pero también encontrarnos con las soluciones como acercarnos por ejemplo a actividades íntimamente relacionadas a las aves como la pesca artesanal sino que necesitamos también contar con todos es decir esta es una gran oportunidad y siempre lo va a ser de trascender obviamente a lo que significan los humedales costeros donde el mar adyacente de toda la isla de Chiloé constituye un escenario perfecto por ejemplo para la ciencia ciudadana escuelas ciudadanos grupos comunitarios los mismos pescadores como lo mencionaba como actores cierto claves en su misma conservación del mismo patrimonio que ellos del cual ellos viven eso es lo que tengo para compartirles y les agradezco muchísimo la atención a todos genial Cristian muchas gracias muy agradecido por tu presentación Cristian está bien bien interesante también esa relación de la Patagonia extrema con la zona de Chiloé mediante estos albatros y petreles bien interesante también estas incógnitas como por ejemplo con la la volondrina de Marpin Coya especie recientemente descubierta en nuestra región y que todavía ni siquiera sabemos dónde edifica y que probablemente lo haga para la zona cordillerana muy lejos cierto es interesante porque cada conversación sale en la Pincoya cierto y la Pincoya hay gente que la veo por todos lados la veo por todos lados y todos cada una de las conversaciones cada uno lo tiene asumido como un desafío pero el tema es que hay que ir a buscarla ¿cierto? entonces ¿dónde ¿dónde pillarla? se piensa que islas exteriores la zona cierto cordillera de interior pero el puzzle es tan complejo de los canales de los fiordos y lo más interesante es que te llama la reflexión cuando por ejemplo el mapa de Clark te muestra cierto este sinnúmero de islotes el mapa más abajo olvídate va a ser un tema más complejo pero donde está pobladísimo de actividades productivas hoy en día no solamente en los canales por ejemplo con la acuicultura sino que también las pesquerías en la zona exterior y eso va avanzando como toda actividad productiva pero el conocimiento es donde estamos justamente más 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 al debe falta falta historia natural falta exploración se impresionan colegas nuestros desde afuera de que algunas islas del sur de Chile tienen los únicos datos que existen y sin ir más lejos tuve una reunión hace un tiempo atrás los únicos datos que existen por ejemplo de cierto Petrel Azul o cierto Petrel Paloma corresponden a unas notas que tomó que se yo un tipo que iba al lado de Fitzroy en el Beagle o sea eso es lo que existe así que bueno es un desafío para todos en realidad y para los nuevos así es mira tenemos una pregunta Claudio gracias gracias Jaime oye Cristian bueno con Jaime y José o tal vez era tu hermano José que apareció en la cita José con otro nombre hicimos una una exploración por ahí Cristian en esa zona y resultó un trabajo que se publicó hace poco pero sabes que efectivamente hay poca investigación en esos lugares y estamos hablando de Chiloé Interior que uno pensaría que no es tan complejo pero sabes que estando ahí y haciendo los esfuerzos ahí no es fácil es complejo hacer investigación en esa zona es complejo por el clima es complejo porque tiene un costo asociado es complejo porque no todas las embarcaciones sirven en fin tiene una serie de complicaciones que capaz que puedan explicar de alguna manera por qué ha costado tanto y por cierto la otra gran explicación es la falta de inversión en ciencia y tecnología en Chile o sea parte también desde por ahí pero tú tienes razón en el sentido de trabajar en torno también a la ciencia ciudadana al conocimiento ecológico local algo que con Jaime hemos venido conversando y que él está desarrollando también en una línea de trabajo creo que por ahí hay alguna oportunidad ¿verdad? de ir levantando información desde abajo y te quería preguntar Cristian considerando la fuerte el fuerte impacto que ha tenido la industria acuícola en el mar interior de Chiloé como le hemos llamado hasta ahora tú sabes se sabe hay información ¿cuál es tu percepción de qué tanto ha impactado el desarrollo acuícola de los últimos 25-30 años a las aves marinas como las que tú describiste en términos de la infraestructura que se ha instalado de la contaminación que ha generado tú más o menos diste varias varias pistas ahí a lo largo de la de la presentación pero pero en tu análisis personal digamos luego de haber investigado leído y releído toda la información disponible y que falta tanto todavía ¿cómo percibes tú ese impacto? ¿cómo qué tanto ha afectado a los albatros que eventualmente venían mucho más? yo te lo digo porque en conversaciones con gente de Curaco que lleva una vida viviendo ahí recuerdan que era una zona donde normalmente se podían observar mucho más albatros muchas más fardelas recuerdan las grandes y largas bandadas como esas que uno ve en el océano más abierto ¿verdad? pasando por ahí por el canal de Hudson de Dalcaue por esa zona no es algo que por lo menos yo haya visto en los últimos 12 años pero ¿cuál es tu impresión sobre eso? el efecto que la agricultura industrial intensiva que se ha desarrollado ha tenido sobre estas aves que tú describiste bueno de hecho el ensamble de especies que está vinculado a una actividad de acuicultura que es mono por ejemplo es mono específica obviamente va a centrar a cierta especie o va a aumentar el número de ellas va a sesgar lo que uno va a encontrar alrededor de la nosotros hace un tiempo hicimos unas aproximaciones de lo que significaba por ejemplo los peces que no solamente los escapes sino que las especies nativas que consumen por ejemplo el excedente de alimento alrededor de módulos por ejemplo de agugultura obviamente te tendría que dar la misma respuesta de siempre el escenario es complejo ¿cierto? porque es complejo es complejísimo yo no sé no me puedo imaginar de cómo por ejemplo si llegamos a mapear el tránsito por ejemplo de embarcaciones que existen hoy en día de toda la logística que requiere esta industria para estar justamente funcionando alimentos ¿cierto? todo lo que tú estás moviendo para qué sé yo módulos modificar módulos sembrar cosechar solamente con el tráfico que hay por ejemplo de embarcaciones ya es un tema la contaminación es otra hay otras hay otras relaciones también más de carácter indirecto por ejemplo no sé qué es lo que yo utilizo para alimentar si estoy alimentando un pez que es carnívoro qué es lo que estoy utilizando también fomentando otras actividades que pueden estimular por ejemplo no sé la sobrepesca obviamente ha tenido su impacto pero la madurez que no hemos tenido en el tiempo y la consistencia y de nuevo va esto el poder tener y por eso yo de hecho celebro lo que dice Jaime de que tener estudios de largo plazo te permiten poder dimensionar algunos de estos impactos de estos efectos que pueden haber ciertos sobre algunas especies que son dependientes de ellos el hecho que tengan un sitio el cual se esté monitoreando todo el tiempo obviamente y con cierta consistencia no son simplemente números de un censo sino que tienen que ver también con cosas que te van a entregar ciertas tendencias ciertas respuestas nosotros tuvimos la fortuna de trabajar en el fiordo Aysén hace mucho tiempo atrás y antes del terremoto que ocurrió en ese fiordo entonces nosotros logramos identificar por ejemplo todo el ensamble de aves que tiene que ver con los cultivos de salmones principalmente consumidores que se yo como gaviotas algunos pisívoros que están alrededor de los mismos módulos porque tienen que ver con la homogenización de especies que obviamente tienen que ver por sus características de alimentación un albatro difícilmente se va a ir a consumir al lado de un módulo y por lo tanto cuando ocurrió este terremoto donde se destruyeron módulos y todo lo demás en el fiordo Aysén de hecho la composición de especies se fue para Tasparría cambió completamente las especies también no es solamente de que yo esté instalado en un sitio alterando ya sea escénicamente espacialmente como queramos ver lo que esté lleno de parcelas y todo lo demás de cultivos instalados en las zonas costeras o estos offshore afuera sino que tiene que ver también como yo modifico por ejemplo los hábitos alimenticios de otra especie que está llegada a mi actividad es interesante yo no desconozco porque en realidad yo estaba vinculado en esos tiempos cuando viví de hecho como dos años allá en Aysén entonces en la actualidad no sé si es que existen como estudios que tengan que ver un poco más con los impactos de la acuicultura con aves marinas ya más oceánica sí sé de que hubo un interés por ejemplo en Magallanes de una de las colonias pequeñitas que hay de Albato de Ceja Negra en la región de Magallanes sí sé y de hecho me consultaron una vez qué pasaba si es que porque una empresa por ejemplo estaba pensando en instalar un sistema offshore de estos que aguantaban qué sé yo de mucha tecnología que aguantaban aguas abiertas pero lo único que servía como para estar protegido para una concesión correspondía a un islote donde están edificando a Albato yo dije que no era una locura de hecho porque toda la infraestructura y la logística que tiene que ver con eso obviamente tiene su impacto pero que es notorio es complejo y al carecer de información es el problema gracias Cristian una pregunta las aves marinas que parecen tan lejanas a un ciudadano común que estamos acá o en la ciudad o transitando a una zona cerca a un campo pero que vemos estos mapas y pájaros que parecen estar muy lejos pero en realidad no lo están y entendiendo también el nivel de amenazas que posee esta biodiversidad en tu experiencia Cristian ¿qué consejos tú puedes dar para un ciudadano o una ciudadana con respecto a nuestras acciones y cómo de manera en el día a día nosotros podemos contribuir a la conservación de estas de aves marinas todo está conectado y las cosas que son tan cotidianas de repente tienen sus coletazos pero en zonas tan distantes que ni siquiera pensábamos no sé lo mismo por ejemplo de la basura cuando les mostraba los amplios rangos de distribución que tienen por ejemplo algunas aves con respecto al consumo por ejemplo de basura las personas que están en su diario vivir en su actividad como ciudadanos pero también que pertenecen por ejemplo a actividades productivas que son sumamente importantes en la región particularmente en el caso de Chiloé como en lugar de arrojar por ejemplo un cabo que yo estoy cortando me está molestando arriba un bote y si qué pasa si yo lo guardo o lo dispongo en otro lugar ¿cierto? de repente pensamos mucho de que claro las autoridades tienen que instalar por ejemplo un contenedor de esto o de lo otro pero no ha funcionado nosotros bastante bien con los pescadores de hecho hay pescadores que ya en otras zonas están incluso manejando el tema de hidrocarburos que están en cierto lugar de liberar aceites todo lo demás contenedores también en Talcahuano sin ir más lejos los muchachos después de cada viaje de pesca por ejemplo están volviendo con todo lo que significan envases plásticos de lo que consumen a diario llevan hasta una estadística de eso ¿cierto? están desarrollando sus programas pero todo esto tiene que ver justamente con el poder comunicar porque por ejemplo un albatro el mismo ejemplo del albatro o el mismo ejemplo del de los Liles por ejemplo de un Cormoran si uno no lo muestra no se visibiliza estos fenómenos obviamente nadie va a poder sentarse a pensar por ejemplo de que oye de repente yo con cambios mínimos no más de conducta puedo mejorar este tema pero obviamente tiene que ver con un estímulo no solamente por ejemplo de que obligación de las futuras generaciones cambiar en el día a día a nivel por ejemplo de un sindicato de pescadores como les comentaba no solamente en empresas sino que sindicatos de pescadores por ejemplo han asumido el desafío de mejorar sus prácticas donde la mejora de las prácticas también que se yo en el futuro obviamente le pueden traer beneficios también para su propia actividad porque están haciéndose cargo de justamente la huella que ellos están dejando y es difuso en el mar es difuso es complejo porque la naturaleza por ejemplo de muchas actividades la gente las zonas costeras de repente cuando uno arroja lo que comentabas tú por ejemplo en un río resulta que o en un estero o en la misma playa no sabemos la contaminación de tipo difusa cómo puede llegar difusa en términos de que después aparece quizás dónde según las corrientes tiene que ver con un tema de informar concientizar y por ejemplo que se generen más plataformas como esta plataformas justamente donde los ciudadanos la comunidad en general acceda a que ocurren estos fenómenos y muy cerca pero que también tienen efectos pero tan distantes como por ejemplo la región de Magellan excelente Cristian muy agradecido por contar con tu participación con tu ayuda y saludos para ti para tu familia que estén súper bien y que sigamos trabajando en red en colaboración con tu familia